Más 48. Bien, vamos con la lista de ingredientes primero. Ok, mi gente, para preparar esta delicia veniana en homenaje a su día, chicharrón de cola de lagarto. Vamos a necesitar 2 kilogramos de cola de lagarto, 10 limones, 200 gramos de mostaza, pimienta, lo que usted quiera, sal y ajo también, aceite, 200 gramos de arroz, 200 gramos de harina, un plátano y 200 gramos de fécula de maíz. Estoy con la cabeza levantada. Bueno, a cocinarse, digo. ¿Cómo te gusta el veni hoy? Pero te falta conocer todavía unas partes. Tiene que ir. No sabe lo que se pierda. Yo cuando me invitan voy. Lo invito. Ya pues, ¿a dónde? A mi pueblo. ¿A cuál? Santana de Iacuma. A ver, ese me falta. Le cuento que me falta ese ladingo porque yo llegué hasta Magdalena. Pasé San Ramón, todito ahí, pero me falta el otro lado que es Reyes, San Borja, Santana, todo ese lado. Entonces lo invito. Ya. Para el 26 de julio, para nuestra fiesta. Ahí a la fiesta. Uy, grave esa fiesta. Ahí tiene que montar el toro, sí. Ah, ¿mecánico? No, ya vi yo, ya vi yo la corrida de todos los graves. Bueno, ahora sí. ¿Qué es lo que primero que hacemos bienita? Ya. Cortamos la cola de layar como así en todo eso. Es guito como le gusta, digamos. Ni muy pequeño. Ni muy chico, ni muy grande. Depende de los hongos. Sí, luego le echamos limoncito. Este que es mandarina-limón o limón-mandarina, nunca se en orden. Sí, del que prefiera. Lo mismo, es limón. Este que es con mandarina es medio, no es tan ácido, ¿no? Sí, no es tan ácido. Es más rico y además es más fácil de exprimir. Aparte no estamos haciendo ceviche después de cola, digamos. Claro. Un toque de mostaza. Un toque de mostaza. Me gusta porque ustedes así, bien venían con cuchillos, ¿no? ¡Sá! Me olvidé de traer. Ah, yo pensé que era porque hacían los machos, digamos, como en el campo, ¿no más? Pero es que somos prácticos. No son los utensilios, ¿no? Hay que ser prácticos, ¿no? Nosotros los venianos somos prácticos, nada nos atajan. Si no hubieran tenido cuchillos con machete, lo hacían aquí. Claro, ahí nomás, chacha. Yo me acuerdo cuando mi padre me llevaba a pescar, era así, ¿no? ¿Sí? Con un solo cuchillingo, cierra, hacíamos todo. ¡Qué bien, qué bien! Me hacía descamar las pirañas, destripar, y después condimentar. Todo era con ese cuchillingo, ¿no? ¡Qué bien! Miren, ya sabe, entonces va a ir a pescar cuando lo invitemos, ¿eh? Quiero ir. Vamos a llevar al Mamorejo. Muchos me han hablado de Santana, oiga. Todo el mundo dice, tenés que conocer Santana y Acuma otra cosa. Es hermoso. Es el paraíso terrenal. ¿Allá voy? Sí. ¿Con mi traje de Adán? Para meterme al río, pues. Para meterme al río. Sí, pues. Con Izunga. También para que se transporte a nuestro pueblo. Tiene que ir a probar nuestra comida de mañana. No, y además usted no tiene que recomendar por qué lugares hay que ir, a dónde, porque todo lugar, todo pueblo, toda ciudad tiene sus lugarcitos, ¿no? Así es, aquí es rico para comer, aquí váyase. Así es. Así es. Ahí nos pusimos entonces sal, mostaza, limón, mandarina y un poco de... Sí, nos falta un poco de ajo. Ajo. Esto, esto que era, ¿comino, sal o pimienta? Comino. Y sal, y limón. No, después para marinar solamente utilizamos harina. Harina y fécula maíz. Sí. Ahí ya. Eso, no es más fácil. Ahí para que quede su crocante, digamos, ¿no? Sí, facilísimo. Y es riquísimo. ¿Probó? Lo ha probado, pero me faltó. Otra cosa en caliente, pues. Bueno, esto nos dejamos marinarnos entonces con poquito de ajo y luego al aceite, ¿no? Sí, luego al aceite. Ah, ya. Perfecto. Le vamos poniendo ajito. Entonces, mientras tanto, ustedes se van con una recomendación porque esto quedaría muy bien con esta salsa. Aquí estamos hablando de negocio nosotros. Ya vamos a ir a instalarnos a Santana. Bueno, ya están los chicharrones. ¿Vamos a meter más? ¿Vamos a freír o eso nomás mientras tanto? Vamos. ¿No le metemos más? Sí. Hemos freído aquí los platanitos. Mirá el transcurso en lo que está. Hemos mezclado la harina con la fécula de maíz. Ahora lo hemos empapado bien para que esté bien. ¿Primero la harina o primero la fécula? Las dos cosas. ¿Las dos cosas? Ah, lo mezcló todo. Sí, lo mezclé. Bueno, aquí también hay todavía más. Mirá con el lagarto que está ahí marinando. Eso ya para que se quede con un saborcito. Y lo vamos empapando y lo freímos. A ver, pues voy a probarlo calientito. Auméntale usted nomás. ¿Esto a fuego medio o a fuego alto? Fuego más alto, eh. Fuego más alto. Ahí ya. A ver, yo le voy a manguerlo chiquitín así. En caliente es otra cosa. Con salsa. No, pero como me venden, aguanta. Ah, ajá. ¡Uh! ¡Ah, bueno! Oye, me gusta que tiene ese... ...el acidito de limón. Se siente rico, ¿no? Se siente muy bien. Oye, ¿y en su boliche dónde queda? Queda entre Avenida Alemana y Beni en la calle Motacú. ¿En la calle Motacú? Sí, pueden buscarlo igual en Google. Está en sabor movima. Sabor movima. He escuchado, hija. He escuchado buenas cosas de ese lugar. Sabor movima. Ya, ya. Bueno, nos estamos viendo más cola de lagarto. Vamos a ir, vamos a ir. Vaya, lo invito a comer esta rica cola de lagarto. Y Eli, no se olvide arrocito graneado para acompañarlo. Y si quiere ensaladita. Ahora sí. Con salsa. Con salsa también. Esa salsa secreta malvistanga. Con esto nos vamos a la mesada número tres. A continuar con el drama. También nos despedimos. Le damos las gracias. ¿A dónde se metió? Ya, mira, mira. Mira, mira. No se olvide cómo era entre la Alemana y Beni. Entre la Alemana y Beni. La de la Alemana y Beni. Sabor movida. Ahí, la mejor comida veniana. Felicidades otra vez a mis queridos amigos venianos. Besos a la chica. Abrazos a los maifrienes. Y ahora sí, coronamos. Muchas gracias. Hola, de lagarto. Gracias a usted, mi velita. También felicidades por tu día. Vamos a pasar por... ¿Has seguido bien? Ya, ya. ¿Quiere una palabrita para su tierra hermosa? Quiero felicitar a mi bello, Beni. A mi tierra hermosa. A toda mi gente. Quiero felicitar que sigan siendo como son buenos trabajadores pujantes. Los quiero mucho desde acá de Santa Cruz. Yo representando a ustedes, a todos ustedes. Los espero ahora en avioneta. Me digan, no me sean yecas ni tacañas. Bien, la sabor movida. Ahí en Botacu, ya saben, la Alemana. Y Beni, ahí en sabor movida. Ahí nos vemos. Gracias. ¿Tiene algún número? Usted tiene cartel largo en la calle. No, tengo un número, 72825406. Los esperamos, me hacen pedido cuando quieran. Belleza, entonces. Allá nos vemos, parientes, primos. Allá nos vemos, primos, sobrinos, en sabor movida. Llévese prima para mí. De quien ganas, cuánto gracias. Gracias, gracias, señorita. Gracias. Vamos emplatando, entonces. Y con esto también ya nos despedimos de esta dos. Vamos, el corte. ¿Nos vamos? ¿Ya? ¿Se acabó? Perfecto. ¿Qué queremos? ¿Qué? ¡Fabores, no digan! ¡Qué álbum es, qué álbum es, qué álbum es!